Hola que tal, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver un nuevo periférico, se trata del controlador de memoria flash. Este microprocesador tiene dos tipos de memoria, memoria flash y memoria RAM, no tiene memoria EEPROM, pero la flash es su memoria no volátil y la RAM es su memoria volátil. Para quien no conozca que significa la volatilidad en las memorias, una memoria no volátil significa que al quitar la energía al sistema, esa información que se ha guardado en ese tipo de memoria se va a mantener. Y la memoria no volátil, perdón, la memoria volátil, significa que cuando se quita la energía al sistema, la información que se ha almacenado o los unos que se han almacenado se van a eliminar. Bien, una característica de la memoria flash es que al momento que nosotros queremos programarla, es decir, entre comillas, programarla o cambiar un valor entre sus celdas, que está internamente formado, nomás se puede hacer de un valor de 1 a 0. Se puede leer sin ningún problema, pero al momento que nosotros queremos escribir a la memoria flash, solamente podemos escribir de 1 a 0. De 0 a 1 no lo podemos hacer, pero dirán cómo cambiamos un valor de 0 a 1. Bueno, para eso hay que borrar la memoria flash. La memoria flash es un tanto lenta. Hay microprocesadores que guardan el código solamente en memoria flash, hay otros que solamente la guardan en memoria RAM, hay otros que tienen la posibilidad de guardarlo en cualquiera de las localidades, o incluso si hay otro tipo de memoria la pueden guardar. Eso depende de la arquitectura. Este micro en particular puede leer código desde memoria flash y en memoria RAM. Es un micro muy lento, es de 8 MHz, su frecuencia máxima de operación. Entonces, realmente leer la memoria flash o leer la memoria RAM es exactamente el mismo tiempo de ejecución. No hay distinción. A menos que la arquitectura en este tipo de microprocesadores que son lentos, el pad hacia la lectura de la memoria RAM o de la memoria flash sea diferente. Entonces, ahí sí habría tiempo de distinción. Pero en este caso, este microprocesador es el mismo pad que tiene para la lectura de estos dos tipos de memorias. Entonces, el tiempo de ejecución va a ser el mismo. Si nosotros guardamos el código en flash o en RAM. Entonces, por lo regular se guarda en flash porque la RAM está muy limitada primeramente y por segunda, para no volver a cargar toda la información al sistema, o sea, mandarle otra vez cargar todos los datos de nuestro código, pues se guarda en flash para que cuando nosotros quitemos energía, pues volvamos a correr el sistema como si fuera un reset. Bien, entonces, vamos a ver en esta ocasión algo de la teoría. Vamos a ver las propiedades de la memoria flash que contiene este microprocesador y más que nada de su controlador, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Primeramente, aquí nos indica una instrucción a la memoria flash, no al controlador de memoria flash. Esto es simplemente la memoria flash. Cómo está hecha la memoria flash y qué propiedades tiene la memoria flash de nuestro sistema. Primeramente, dice que esta memoria puede ser programada a nivel de bit, a nivel de byte y a nivel de palabra. Cuando se dice que puede ser programada, por lo regular se indica que puede hacer un cambio de 1 a 0, es decir, quitarle esa energía a esa celda, a ese pequeño, lo que se utilice, ese FET, que se utilice, es cambiarle de 1 a 0. El poder cambiar valores de 0 a 1 no se puede hacer instantáneamente. Se tiene que hacer un proceso de borrado para borrar todo el sector, o todo el segmento, o todo el bloque, como se le diga en nomenclatura a cada microprocesador. Se borra una sección de memoria flash para poder poner valores en 1. Entonces, ese es un impedimento de la memoria flash y una característica propia de ese tipo de memorias. Entonces, nosotros no podríamos cambiar una localidad de memoria que esté en 0 a F, por así decirlo. Porque eso implicaría hacer un cambio de 0 a 1 en varios bits. Entonces, lo que se tiene que hacer es borrar todo el sector, y después de borrar todo el sector, ya tendríamos esos valores en 1, pero se perdería toda la data. Entonces, por lo regular se hace un backup de ese sector, se borra el sector, se escriben los nuevos datos en el backup, y después se escribe todo el sector completo. Bien, eso lo vamos a ver poco a poco en estos videos. Entonces, aquí dice que la memoria tiene un módulo, un controlador integrado, que controla este tipo de programación, tanto la programación como el borrado, que es lo que les acabo de explicar. Y tiene tres registros solamente. Es muy sencillito. Un generador de tiempos. La memoria flash es lenta, entonces el borrado y la escritura también es lenta, y todavía más lento que la ejecución. Un generador de voltaje. La memoria flash ocupa tener un voltaje constante, un tanto elevado, entre comillas, para poder borrarse. Y voltajes de borrado. Entonces, eso es lo que tiene. Tres pequeños registros, aparte de un generador de tiempos, un generador de voltaje, para poder borrar y programar. ¿Qué más incluye? Pues eso que acabamos de indicar, el tipo de programación que puede ser a nivel de bit, byte o palabra, que es de bajo consumo, y se puede borrar por segmentos, o el massive race es el borrado de toda la memoria. Podemos borrar segmento por segmento. Les comento que la memoria flash, pero regular se está dividida en segmentos, bloques o sectores, como le indique cada fabricante, en cada hoja de datos. Y el conjunto de todos estos segmentos y bloques, se le llama, es el conjunto de memoria completa. Entonces, nosotros podemos automáticamente, aquí nos indica, borrar toda la memoria sin ningún problema, en lugar de borrar segmento por segmento. A veces se necesita, a veces no. ¿Ok? Bien, aquí nos dice que el voltaje mínimo, para poder escribir o borrar la flash, es de 2.7 volts. Si no tenemos ese voltaje, pues no vamos a poder hacer este tipo de situaciones. Anteriormente vimos lo que sería el SBS, el Supply Voltage Supervisor, que podemos reiniciar el sistema, o podemos apagarlo, o podemos hacer una acción, cuando caiga de un voltaje determinado. Esta es una de las aplicaciones, que nosotros podemos utilizar el Supervisor. Decir, ok, yo voy a, en mi sistema voy a estar constantemente, viendo si voy a programar, o voy a borrar, o voy a escribir memoria flash. Entonces, yo tengo que estar al pendiente, de esa situación. Si el sistema no cumple, con el voltaje necesario, para poder hacer este borrado, esta programación, pues sabes qué, mejor apágate. Pon ahí una alerta, de que no puedes continuar, y apágalo, porque si no vas a corromper, realmente el sistema, y ahí sí lo vamos a perder. Entonces, es una de las aplicaciones, del Supervisor de Voltaje, este tipo de situaciones. Dice que si cae, abajo de 2.7, durante la escritura borrado, el resultado puede ser, impredecible. No sabemos, qué va a escribir, o qué va a borrar, si se va a borrar correctamente, o se va a escribir correctamente, y eso puede ocasionar, que el código ya no funcione, o la información, que esté almacenada ahí. ¿Ok? Tenemos aquí el bloque, el diagrama bloque, es muy básico, recordemos que tenemos nosotros, dos tipos de buses, en este sistema, el Memory Address Bus, y el Memory Data Bus. ¿Ok? El Memory Address Bus, y el Memory Data Bus, pues accedido, bueno, el Memory Address Bus, puede acceder, directamente, a los registros, a los tres registros, que tienen aquí, el generador de tiempos, eso es independiente, el generador de voltaje, es independiente, y la memoria flash, está acá. Entonces, la memoria flash, puede ser accedida, directamente, hacia el Memory Address Bus, que al final de cuentas, va a ser un latch, hacia las direcciones de memoria, que va a ser el que va a ejecutar, el sistema, y un Data Latch, que es simplemente, guardar cierta información, o lo que yo intento leer, en este pequeño bloque. Se llama address, y Data, pues simplemente, porque por lo regular, este bus, el Memory Address Bus, pues va a leer, digamos, dirección de memoria, y el Data, pues porque va a leer, información tal cual. Ok, pero si se fijan, la memoria flash, se puede acceder, por medio de los dos buses, tanto el Data Bus, como el Address Bus. Ok, y también los registros, y ahorita vamos a ver, por qué vamos a poder acceder, por medio de los dos buses, en los registros. Ok, es algo interesante, el punto, bueno, adelantándome a ese punto, cuando nosotros borramos, la nueva flash, o la programamos, hay microprocesadores, que permiten, la lectura, y el borrado, o este, al mismo tiempo, de, si no está en el mismo sector, pues puedes estar, ejecutando código en flash, mientras borras, o escribes, otra porción de flash, algunos micros, otros micros, son más restrictivos, pues obviamente, por sus capacidades, y porque, pues no necesita, algo más, donde, si yo borro la memoria, o la escribo, la memoria flash, yo no la puedo, bueno, si yo escribo, la memoria flash, yo no la puedo leer, o si le estoy borrando, la memoria flash, no puedo leer, memoria flash, ningún sector, ninguna propiedad, ningún segmento, este microprocesador, en particular, tiene esa propiedad, si yo estoy escribiendo, o estoy borrando, a la memoria flash, yo no la puedo leer, eso es un impedimento, de ejecución, entonces, al momento que yo estoy, escribiendo a la memoria flash, el sistema no va a poder leer, ningún, este, código, ninguna instrucción, por medio de la, de la flash, entonces se va a detener el CPU, hasta que se borre, o se escriba, esta información, ¿de acuerdo? Pero, hay momentos, donde nosotros, tenemos que leer la ejecución, porque, no sé, digamos que, si yo, si yo escribo, un solo byte, una sola palabra, a la memoria flash, pues no hay problema, yo la escribo, y me espero, pero, ¿qué pasa si yo, creo escribir una secuencia, de palabras, o de bytes? Pues en ese momento, yo tengo que estar ejecutando, código, para estar revisando, que la escritura, de los, de cada byte, se está haciendo correctamente, que ya se terminó, para seguir con el siguiente escritura, en estos casos, muy específicos, pues nosotros, tenemos que ejecutar, el código, no en, en flash, sino en ram, ¿ok? Entonces, esa es la propiedad, que nosotros, tenemos que ver, que nuestros registros, se pueden leer también, con la ram, ¿ok? bien, que sería el data bus, por lo regular, bien, ¿qué más? Aquí, la segmentación, de la memoria, les comento, muchos fabricantes, usan diferentes nomenclaturas, puede ser, sectores, puede ser, segmentos, puede ser bloques, etcétera, hay que leer, cada, cada, cada fabricante, cómo maneja sus, estas propiedades, y pues vamos a ver, este, en este caso, cómo es, bien, el mcp, está particionado, en segmentos, se le llama segmentos, donde, cada byte, palabra, o bit, puede ser escrito, independientemente, pero, el segmento, más pequeño, para poder, ser borrado, o, el tamaño, más pequeño, para ser borrado, en la flash, es un segmento, nosotros, podemos escribir, a la flash, desde un byte, desde un bit, hasta una palabra, pero al borrar, se va a borrar, todo el segmento completo, hay que tenerlo, bien en cuenta, porque eso es, lo que vamos a hacer, nuestras funcionalidades, y tenemos que, tomarlas en cuenta, dice que hay, dos tipos de particiones, en la memoria, que es main, y la memoria, que es información, eso se le llama, pues secciones, la sección main, y la sección de información, son dos secciones, y cada sección, está dividida, en segmentos, no hay diferentes, diferencias en operación, en estas secciones, tanto el main, como la de información, este, es independiente, solamente va a haber, diferencias en tamaño, el código, o la data, puede ser localizada, en cualquiera de estas secciones, ya sea, en main, o en, en información, también independiente, el CPU, el MSP, puede leer, tanto en flash, como en RAM, y aparte, adentro de la flash, puede leer, en el sector de main, o en la sección, de información, ok, y como les comento, las diferencias, pues solamente son, en el tamaño del segmento, y la dirección de memorias, obviamente, la, la sección de información, tiene una longitud, de 128 bytes, a comparación, de, el sector, de memoria principal, que cada, cada segmento, tiene 512 bytes, entonces, el sector de información, tiene, dos, o uno, dependiendo del microprocesador, segmentos, de 128 bytes, y la sección, de la memoria principal, tiene, al menos, dos, o más, segmentos, de 512 bytes, entonces, la memoria main, es mucho más grande, en cuanto a segmento, que la memoria de información, hay que tomarlo muy en cuenta, ok, este, ya para ver, en específico, nuestro sistema, cuántos segmentos, y cuál es el tamaño, de nuestra flash, y, y de información, pues, hay que ver la hoja de datos, eso lo veremos después, y ya simplemente al final, dice que aparte, cada segmento, que es de 512 bytes, está dividido en bloques, y estos bloques, son de 64 bytes, entonces, son 8 bloques, ¿no? este, perdón, sí, 8 bloques, de 64 bytes, o 4, 512, a ver, vamos a ver, para no mentirles, porque después, les miento, y no, no está bien eso, son 512, entre 64, son 8 bloques, 8, 8 bloques, de 64 bytes, que está dividido, cada segmento, esto es importante, al final de cuentas, cuando yo borro, el segmento, se borra completo, te dirán, pues, para qué me sirve saber, que hay bloques, de 64 bytes, esto es para la escritura, yo voy a poder escribir, 64 bytes, en una sola, ciclo de escritura, y después tengo que esperarme, cierto tiempo, para poder escribir, otros 64 bytes, entonces, es para eso, que sirve, esta información, de los bloques, de acuerdo, y bueno, aquí nos dice, el ejemplo de fragmentación, de cómo está fragmentada, la memoria flash, dice, las secciones, que serían, la memoria main, que son, toda la sección main, y toda la sección de información, cada una de esas dos secciones, está dividida en segmentos, la memoria, de información, está dividida en segmentos, de 128 bytes, que serían, segmento A, y segmento B, algunos tendrán solamente, segmento A, y la memoria principal, está dividida en segmentos, de 512 bytes, que serían, todos los segmentos, necesarios, desde el segmento 0, hasta el segmento, necesario N, que quepan, en la información, que hay en la memoria main, y cada segmento, en particular, ya sea, el segmento, de la flash, como del segmento, de la información, se van a dividir, en bloques, de 64 bytes, entonces, la información, aparte, la información, que son 128 bytes, entre 64, tendrá solamente, dos segmentos, entonces, estos, de segmentos, de información, tendrán solamente, dos bloques, y los segmentos, de memoria principal, tendrán, ocho bloques, ok, y bueno, hasta aquí dejamos, este video, en el siguiente video, vamos a explicar, las operaciones, de la memoria flash, de acuerdo, muchas gracias, y hasta luego.